No alcancemos a obtener la carta compromiso. ¿Con quién estás pensando hacer el proyecto, Vicky? Con los centros de salud. ¿Pero con cuáles centros de salud? Ahí tengo que hablar con el ministerio y ver qué centros de salud les interesa a ellos, que nosotros por ahora, porque aquí siempre hay que hacer... Porque ahí es posible, como es la carta compromiso, no es sino una expresión de interés. Entonces el distrito, que ahora se llama las oficinas técnicas de área, podrían firmarte. Pero por eso, pongamos que exigen que firme en Quito. Lo que sí podemos es obtener un documento que diga que hay la voluntad y que está en la espera de la carta del ministro. Claro. Pero eso sí podemos conseguir en el distrito, porque sí es importante para el proyecto. Gracias. 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 Una vez que se elige el marco en la base de la cual se va a evaluar las desviaciones del déficit observado, puede expresarse las desviaciones, ¿no? Como el resultado fiscal del periodo T, ¿no? ¿Cierto? Que está en función de la política fiscal E sub T y del entorno económico P sub T. El P asterisco en este caso es la política fiscal, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿no? Entonces, llevada a cabo en el periodo elegido como referencia. Recuerden que aquí está un signo negativo, por lo tanto hay que retirarlo eso para poder sacar la desviación del resultado fiscal observado respecto al resultado fiscal obtenido. Entonces, y bueno, y el asterisco es el entorno macroeconómico existente en el periodo elegido como referencia. Y bueno, esto es ya una suma de los dos déficits, del cambio estructural y del cambio cíclico. La primera parte del segundo miembro de la ecuación es la misma que estaba arriba y la segunda es simplemente ya en función del cambio cíclico, ¿no? ¿Cierto? Tenemos a la política fiscal ahora en la primera parte y luego tenemos el entorno macroeconómico. Los indicadores de la acción discrecional de la política fiscal se basan en la identificación del déficit del cambio estructural, bueno, sí, del déficit estructural, aislándolo de los cambios del entorno macroeconómico que está en dos. La OCDE y el FMI, la OCDE calcula el déficit ajustado por el ciclo y el FMI normalmente utiliza el impulso fiscal, ¿no? En el caso de la OCDE se calcula directamente el efecto de la posición cíclica de la economía, eso es en Europa, principalmente, bueno, los países, países de la OCDE. La economía ejerce, la posición cíclica de la economía que ejerce los ingresos y los gastos, ¿no? Que venía a ser el déficit cíclico. La diferencia entre el déficit observado y cíclico para cada periodo es el déficit estructural, bien sencillo. En el caso del FMI, la interpretación de la corrección no es muy precisa, se puede considerar que el componente eliminado de los denominados déficit cíclico neutral es el déficit que, teniendo en cuenta la posición cíclica de la economía, se hubiese observado en el caso de que, desde un año tomado como base, no hubiese producido acción discrecional alguna. Las variaciones del déficit ajustado por el ciclo, básicamente, el DAC, que podría ser el déficit ajustado por el ciclo, requiere la consideración de la sensibilidad respecto al ciclo de cada una de las partidas presupuestarias por separado, ¿no? Acá tenemos el gasto en la ecuación y tenemos también la inversión, ¿no es cierto? En la práctica, no todas las categorías de ingresos y gastos, de ingresos, perdón, inversión dije, ingresos y gastos públicos son igualmente sensibles al ciclo, por ello este indicador hace uso de las distintas elasticidades de cada uno de los componentes de los ingresos y asume un comportamiento cíclico para los gastos en prestaciones de desempleo e independiente del ciclo para el resto. Claro, si yo prescindo del ajuste del gasto, el DAC se definiría como el gasto, verán que esto es el déficit ajustado para el ciclo, ¿no? El gasto menos los ingresos, pero están en función de la renta y de los ingresos que se tenga por la renta. Las variaciones en el tiempo del déficit ajustado por el ciclo respecto al producto observador reflejan los cambios en los saltos presupuestarios. No debidos al efecto del ciclo, ¿no? Las variaciones. Esta es la variación, ¿no? Con respecto al periodo anterior. Esta es una sencilla diferencia. El cálculo requiere la construcción de una serie para el producto potencial de la economía y la definición de un año base. El déficit discrecional se define como lo que está ahí. Este sería la parte negativa aquí, sería el saldo del ciclo neutral. Si notan que aquí ya está separado, ¿no? Del déficit discrecional. La descomposición entre estos componentes de autónomo y discrecional del déficit público se pueden interpretar definiendo el término en paréntesis como el saldo del ciclo neutral. El saldo del ciclo neutral es el saldo que se hubiese observado en un periodo dado si no se hubiese producido un cambio discrecional alguno en relación con el año base. La variación del SP entre dos periodos consecutivos normalizada por el PIB muestra si el déficit discrecional en cada periodo es mayor o menor que en el saldo anterior. Esta es la medida del impulso fiscal que le llamaron. Listo, ya creo que cambia esto. Ya, se acabó. Se va a subir el volumen mejor. Bueno, de aquí le aplican al Ecuador. Esto es básicamente, calculan el PIB potencial con el método de filtro de Hodges-Prescott. Yo entiendo que ya sí se sabe calcular el PIB potencial. En alguna materia ya les dieron para el cálculo del PIB potencial. ¿Quién me dice? ¿Vieron ya el PIB potencial? ¿Quién me dice? ¿Ese no es un indicador que se estima con un margen de error? ¿Con un margen de error? Bueno. Qué genial es. ¿Qué tenía por aquí? 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 Bueno, vamos siguiendo Mientras se carga Bien, bueno, este es el cálculo del pi potencial Está en función del Logaritmo de la producción De lo que era Este KT ya está determinado acá arriba El KT es La variación del producto Denotan igual en forma de logaritmos Los factores para ver las variaciones Y del Acervo de capital también Y bueno, está calculado En función de 1 menos alfa Que es la elasticidad del producto respecto al factor Empleo o trabajo Que solamente se identifica con la participación promedio Del ingreso de trabajadores ¿No es cierto? La elasticidad del acervo de capital respecto al producto es alfa Y la productividad total de los factores Que presenta valores con la misma periodicidad De los factores de producción respectivos A sub T Le voy a decir a sub T porque está Para diferenciarle del alfa Y bueno, esta es la ecuación que representaría ¿No es cierto? Y bueno, básicamente Yo le tengo que aplicar un filtro Hodrick-Prescott Que es con corrección de colas Para ver, claro Si ven, esto era La anterior era una Una regresión Y descompone a la serie de tiempo De la variable respectiva X3 Que sería una serie no estacionaria Con un componente cíclico estacionario Y un componente tendencial Entonces Se minimiza eso Para quitarle las colas Y bueno, la idea es que se tiene que extraer De la serie original Solamente la tendencia Si ven, es como una regresión nada más Claro, obviamente El filtro El filtro requiere de un De un lambda Que es de De Para la evaluación ¿No es cierto? Y esto fue dado por Hodrick-Prescott Por ahí Donde más suele haber problemas Es con el Con el El filtro en realidad ¿No? Cuando es cero Se vuelve al filtro original Y luego Al igual que los Que los lambda Los valores de lambda SS Y de mu SS Deben ser especificados Desde afuera Algunos hablan De un 1600 Por ahí En el lambda Para economías Como la ecuatoriana Y bueno Ahí Déjame ver Si me puedo bajar Este archivo O sea No les han dado así Este es un archivo De un artículo Félix Jiménez Tiene un libro De esto mismo ¿Saben qué? Les voy a copiar Esto mejor Para que ustedes Tengan ahí Y bueno Ahí revisarán Los resultados Para la economía Del Ecuador A la final Eso es del 2000 Y es casi histórico Un poco ya Para que no sea tan denso El déficit cíclico Y estructural Se define El déficit estructural Básicamente Viene generado Por todas aquellas Decisiones tomadas Por dirigentes Y por situaciones Cotidianas En el sector económico Está un poquito Más Digerible Si quieren aquí El concepto El déficit cíclico Y estructural La idea es que Los dos componentes De este déficit Público Completo Sería Habría que separarlos Y para eso Es que se saca El PIB potencial ¿No es cierto? Y debemos saber Que este Si tiene en cuenta Las diferentes situaciones Que afectan la economía Que se yo Las recensiones Las bonazas Las tendencias Inflacionistas Centrándose en magnitudes De carácter macroeconómico ¿Cuáles son los dos componentes? Como ya les había dicho Aquí sí está El déficit discrecional Y el tendencial ¿No? Del déficit estructural Está completamente Condicionado El discrecional A las políticas Económicas Que aplica El gobierno Del país Muestra todas las Consecuencias Que toman Las acciones O que traen Las acciones Fiscales Que lleva a cabo El gobierno Desde el punto De vista económico Y el tendencial Y el tendencial En cambio No tiene que ver Con una acción Con alguna acción Concreta Llevada a cabo Por el gobierno Ya se da Por situaciones Comunes Como el ejemplo Que siempre dan Es el de la El crecimiento De la población Que provocaría Una disminución De los ingresos Frente a los gastos Públicos Y bueno Darán una revisada A esto Yo creo que con eso Cerramos esta parte Y la brecha La La brecha fiscal Básicamente Es el Es el Es La diferencia Entre la recaudación Impositiva Efectiva Y la que debería Obtenerse De haber un Cumplimiento Fiscal Perfecto Básicamente Y bueno El déficit Primario Ya está Explicado Aquí El déficit Fiscal Estructural También lo está Explicado De una forma Muy Somera ¿No es cierto? El cíclico Y el déficit Fiscal El déficit Fiscal A la final Se tiene que medir Como el financiamiento Que se requiere Más el financiamiento Que se ha Identificado Bien ¿Cómo ¿Cómo tenemos El déficit Externo? Se basa En la estructura Productiva Del país Por ejemplo Los encadenamientos Productivos Que ya habíamos Hablado En clases Anteriores Que clasifican A los sectores Estratégicos Como impulsores O en crecimiento O en crecimiento O islas ¿No es cierto? Nosotros tenemos Que impulsan Que arrastran Y que son islas O que son Los sectores Estrella Bueno Tiene otro nombre Ya le vamos a revisar Estoy yo por el tiempo Pero igual vamos a entrar En el banco central El análisis sectorial Sería el análisis Del PIB agrícola Industrial Y de servicios ¿No? Es decir El PIB Por los sectores Primarios Secundarios Y terciarios Terciario El sector terciario Composición de la producción Tenemos un componente nacional Versus un componente importado La incidencia De la inversión extranjera Directa Entonces Sigo compartiendo La pantalla Así es que En el banco central Del Ecuador Acá en la parte Ya me han cambiado Un poco la página Pero Información económica Y estadísticas De la inversión extranjera 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 ¿Qué pasa un momento? 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 observado, pero también haciendo una regresión, y bueno, darán una revisada, les voy a mandar ahorita. ¿Qué pasó? Ah, se lo cargó. Política. Política. Esto es del Banco Central. Sí, cuestiones económicas del Banco Central. Listo. Bueno, vamos. Ahora, las principales causas susceptibles de generar un desequilibrio exterior en un país, las insuficiencias en la dotación de factores y la dependencia tecnológica de las importaciones, recuerden, las importaciones como tal no necesariamente son malas. Si es que yo logro generar bienes de capital, por ejemplo, bienes exportables, no hay mucho lío, ¿no? De todas formas, ¿no? La insuficiente participación de la división internacional del trabajo y la especialización de un país en productos de bajo valor agregado y de demanda decreciente, lo que dificulta la progresión de sus exportaciones. Lo que toda la vida, todo el mundo se queja, ¿no? El Ecuador se basa, especialmente la política gubernamental, se basa en las recaudaciones que pueda obtener de la exportación de petróleos. Se le llama monoproductor a un país cuando nosotros tenemos demasiada dependencia de un producto primario, no le generamos valor agregado. Miren el problema para el Ecuador que se presenta cuando, por ejemplo, nosotros exportamos petróleo, pero importamos nafta, importamos gasolina. No tenemos una refinería, ¿sí? No vamos a hablar ya de cuestiones de política pura, solamente de política, sino de política económica, porque, qué sé yo, durante el gobierno de Rafael Correa se estaba haciendo la refinería del Pacífico, pero todos saben que ahí hubo problemas legales muy graves, probablemente, ya digo, no probablemente, yo creo que ya está demostrado que hubo corrupción en esa construcción. Lo que se debería hacer, se debió haber hecho, no sé si ya ha pasado demasiado tiempo, es, claro, encontrar a los culpables, meterlos presos, como parece que estaría, porque parte de las cosas que está, por las que está preso Glass es por, por esos casos y por, por capalla que le llaman, también está por esas cosas de los negociados en el petróleo. Pero, en todo caso, o continuarla o hacer un diseño un poco más, más acorde a la realidad del Ecuador, pero requeríamos de una, de una, de una buena refinería, refinadora de petróleo, ¿no? Para poder nosotros ya producir nuestra propia gasolina. En, en cada, cada vez que sube el petróleo, aumenta nuestro gasto en importación de gasolina, por ejemplo. Bueno, la insuficiente participación en la División Internacional de Trabajo, básicamente, sería uno de los problemas que tiene el Ecuador. El desajuste cíclico de la economía de un país respecto de los países de su entorno. Esto es medio relativo, pero sí es verdad que si nosotros tenemos un desajuste cíclico respecto a nuestros países de lado, por ejemplo, que no es el caso de la pandemia, porque esto estaría inmerso dentro de un ciclo común a todos los países. La forma de, de, de paliar la crisis de la pandemia fue diferente en los diferentes países. Por ejemplo, Colombia lo que hizo es manejar su tipo de cambio, generar una devaluación del tipo de cambio nominal, y eso les generó una, una disminución del poder adquisitivo de los trabajadores, por ejemplo, y haciendo que entonces el salario sea relativamente más barato para las empresas del extranjero, y eso generaba, generó algún ajuste dentro de la economía. Y otra era que en eso, en, en Colombia se generaron préstamos directos a los pequeños productores a tasas de interés muy bajas, 2%, 3%. Chile hizo lo que ya, ya, ya dijimos varias veces, eso de, de incentivar el consumo, y el Ecuador, en cambio, hizo la ley humanitaria, ¿no?, básicamente. Pero de todas formas, estaban, estábamos inmersos en el mismo ciclo con la pandemia. Cuando, en cambio, eh, Colombia en algún momento ha depreciado su moneda, se ha generado con, y ustedes saben que cuando un país deprecia su moneda, los precios relativos de los bienes de ese país son más baratos que los de otros países, especialmente de los países con los que comercia principalmente, porque son los bienes, los bienes, eh, transables los que, los que, los que se hacen más baratos, y, bueno, básicamente pasó acá que el Ecuador se pasaba a la gente hacia Colombia a comprar cosas, inclusive traían de contrabando. Eh, la, el insuficiente nivel de estabilidad del capital extranjero a largo plazo, o su escasa adaptación al nivel tecnológico requerido por el país de origen. Miren, si nosotros generamos, eh, una atracción de lo que son las inversiones extranjeras, eh, debería ser una inversión extranjera directa. El mayor problema del Ecuador es que las empresas no vienen a invertir en inversión extranjera directa en el Ecuador, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra, nuestra, nuestro nivel tecnológico es relativamente bajo, y entonces no hay, no hay una inversión. Ahora, algunas empresas grandes, nuestras, eh, sí tienen la capacidad, pero, eh, normalmente la estructura de la, de la, de la, de la economía del Ecuador es un poco más, más para, para, para producción, eh, 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 individual, casi no, no reciben capital extranjero, bueno, las más grandes sí, pero, eh, en general no hay eso. Y, por ejemplo, facilidades, porque, por ejemplo, eh, eh, las facilidades de, 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 de seguridad jurídica no la tienen, por ejemplo, en el sector petróleo siempre hay esos problemas, y en el sector de las, de las empresas también, en general, la cantidad de trámites administrativos, como está explicado más abajo en estos apuntes. Eh, la inestabilidad financiera a corto plazo, tenemos ese problema, nosotros sí. El nivel insuficiente de reservas internacionales, eh, aunque no parezca, claro, las reservas internacionales en países, eh, como el Ecuador, son importantes, porque, porque nosotros, aunque no tengamos que defender el tipo de cambio, las reservas internacionales son un respaldo. Miren, una de las cosas que quieren hacer con la, con la, con el dinero, eh, hay dos opciones, el dinero que trae el FMI, que va a dar sin, sin capacidad de reembolso, ya digo, no es poco, son setecientos cincuenta millones, si nuestro déficit es de cuatro mil millones, eh, la una es ponerle a la cuenta del, 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 del ministerio de finanzas, es decir, usarla ya para gasto, eh, y luego, o la otra es ponerle dentro de las reservas, ¿no? Dentro de una cuenta de reservas, que ya se hizo con el anterior préstamo de, del FMI, y sin embargo, bueno, si se lo ha ido utilizando en las cosas que se supone que se deben usar, al parecer, ¿no? Obviamente eso, se escapa ya de nuestra, de, de los objetivos de esta materia, llegar a, a desglosar tanto las cuentas. La escasez de las ayudas internacionales para contrarrestar las salidas de capital extranjero a corto plazo, y los excesivos condicionamientos de la ayuda financiera internacional. La pérdida de competitividad del exterior, ya sea como consecuencia del menor crecimiento de la productividad real respecto del entorno, o la apreciación de la moneda nacional. Eh, bueno, dado un determinado desequilibrio exterior de un país, por ejemplo, en la balanza comercial, las opciones básicas posibles de la política económica son las siguientes. Compensar el desequilibrio de un, en unas partidas de las balanzas por cuenta corriente o de capital, con otras de los mismos grupos. Compensar el desequilibrio por cuenta corriente y de capital, con entradas de recursos financieros exteriores a largo plazo, que suplementen, eh, el, el ahorro nacional de forma estable, y permitan, por tanto, un mayor nivel de inversión real. Financiar a corto plazo el desequilibrio mediante la entrada de préstamos, o en su caso, vía reducción de las reservas exteriores, si el nivel inicial de estas es insuficiente. Conseguir que los acreedores acepten en pago cantidades limitadas de moneda nacional del país en desequilibrio, y bueno, si las opciones anteriores no están disponibles o no son suficientes, ¿qué toca hacer? Toca reabsorber el desequilibrio inicial. Esto es poner en marcha medidas de política económica capaces de hacer regresar a la economía al equilibrio exterior perdido, como por ejemplo, vamos a desviar el gasto interno, vamos a cambiar la política de comercio exterior, la política de tipo de cambio, o la política financiera internacional. Una política orientada a cumplir una meta numérica a mediano plazo en el sector externo seguirá tres etapas. Escoger un objetivo en cuenta comercial o en cuenta corriente de mediano plazo, ¿no? Recuerden, la cuenta corriente es exportaciones, importaciones de bienes y servicios, transferencias corrientes, rentas, la cuenta de la balanza de rentas, y bueno, también dentro de bienes y dentro de los servicios está transporte, por ejemplo, ¿no? Y bueno, fijar el tipo de cambio a partir de proyecciones de valores normales de los restantes determinantes del saldo de la cuenta corriente, como la demanda mundial, los términos de intercambio, el producto interno bruto, la inflación y la tasa de interés externa. Fijar la tasa de interés a un nivel consistente con el tipo de cambio de equilibrio y que además atienda a los objetivos domésticos. La estabilidad económica. Hay que hacer un análisis de la fluctuación económica. Tenemos acá en el Ecuador, principalmente, se solía hacer, bueno, ya estamos queriendo ver si retomamos, pero hay un índice de confianza empresarial que es importante para las fluctuaciones del ciclo económico y, obviamente, un índice de confianza al consumo, ¿no? El análisis del ciclo económico, también hay un índice de actividad económica y el análisis de la vulnerabilidad macroeconómica, que es el índice de vulnerabilidad macroeconómica. Análisis de los objetivos estructurales. Y ahora sí vamos a los otros. Educación. La educación. Las bases teóricas necesarias para el diseño de la educación como objetivo de política económica. Ahí viene la teoría del capital humano y la economía de la educación. Los aspectos básicos a tomar en cuenta por parte de la autoridad del gobierno relacionados con educación. La educación es un bien privado, se supone que hay que tener eficiencia social, o es un bien público, se supone que tiene que tener eficiencia social, o un bien privado que se consideraría un bien de lujo. Hay que generar regulación del mercado, ¿no? La educación pública y la educación privada. Hay que regularlo, ¿no? En el Ecuador, ¿cómo estaría esto regulado? Bueno, básicamente, en algún momento se cerraron, por ejemplo, lo que llamaban las universidades de garaje. Ahora, por ejemplo, se está queriendo retomar y lo que dicen las universidades llamadas de garaje, que, por ejemplo, no obtuvieron un puntaje tan malo como el que se decía, porque parece ser, parece ser, a decir de estas universidades que estuvo sesgada la evaluación de algunas universidades para cerrarlas directamente, y se confiscaron bienes de esas universidades. Entonces, lo que ellos primero piden para volver a generar, ya digo, eso decía Correa de Universidades de Garaje. Son universidades privadas que obviamente requieren una regulación, pero que al parecer, o a decir de ellas, fue muy drástico el haberla cerrado. Presupuesto para la educación y el gasto en educación para inversión, ¿no? Recuerden, los gastos en educación se consideran, por ejemplo, el salario de los profesores universitarios es un gasto de inversión, ¿no? Obviamente ustedes saben que la inversión en educación es de largo plazo. Si yo hago un cambio estructural de todo el sistema de educación, los que están en los niveles superiores, no les va a alcanzar ese cambio, ¿no? Es como cuando hacemos un cambio de malla acá en la universidad. Los que ya están cursando, ya empezaron con la malla anterior, tienen problemas para irse ajustando a la nueva malla, ¿no es cierto? Pero los que ya no tienen ningún problema son los que empiezan desde el primer ciclo. Lo mismo es en la educación en nivel general. Si yo cambio, una de las cosas que más piden para la educación es que la universidad tenga alguna concordancia con las escuelas, ¿no es cierto? Con los colegios, perdón, y los colegios con las escuelas. Entonces, si yo hago un cambio estructural, más o menos una persona que entra al primero de básica, le va a tomar entre 20, no más, menos, entre 18 y 20, 22 años, más o menos, para decir, bueno, sí, sí, él pasó por todo el proceso, con la nueva estructura, y claro, ya podemos ver cuáles son los efectos de esa nueva educación. Por eso es muy importante las políticas de Estado, ¿no? Es decir, políticas de largo plazo, que se mantengan en los diferentes gobiernos. Las externalidades de la educación. Las políticas de educación pública gratuita, el efecto canguro, la externalidad cultural, la externalidad de formación, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios sociales de la educación? El incremento en la participación, en la participación social en temas públicos, el incremento en la cantidad y calidad de la investigación, el cambio en las actitudes y aptitudes de la sociedad, una disminución de la delincuencia y problemas asociados, mejorar la eficiencia de la economía y mejorar la movilidad social. ¿Qué es la movilidad social? ¿Qué me dice? ¿Qué es la movilidad social? Siempre hablan de esto. Son los cambios que sufre la sociedad de un entorno en la estructura socioeconómica. Perfecto. Básicamente, miren, cuando hay movilidad social, cuando hay baja movilidad social, las personas que nacen ricas mueren ricas, ¿no? Básicamente, ¿no? Cuando una y sus hijos son ricos, lo mismo pasa con los pobres, cuando hay baja movilidad social. Lo otro es, por ejemplo, el otro día estaban haciendo en una fundación para el progreso en Chile un análisis y decía que hay alta movilidad social en Chile. Es decir, una persona que nace pobre sí tiene bastantes oportunidades para poder, en su edad adulta, ser millonario. No, no millonario, pero pasar de un segmento de ingresos bajos a un segmento de ingresos medios o medios altos, por ejemplo. Entonces, hay alta movilidad social cuando una persona tiene más oportunidades para moverse de un rango de ingresos a otro. Estoy hablando desde el punto de vista económico, ¿no? Vamos para la salud. La salud, los factores claves que afectan el objetivo de salud en América Latina y el Caribe. El uno es el peso de la deuda externa, ¿no es cierto? En los presupuestos general del Estado. La globalización de la industria farmacéutica. La corrupción de la administración pública. Los factores poblacionales y demográficos son muy importantes, ¿no? Para lo de la salud. El desarrollo incipiente de la tecnología en la región. El surgimiento de nuevas enfermedades. Las dimensiones del objetivo salud. La dimensión social ligada directamente a la calidad de vida de la población. La dimensión económica relacionada directamente con el incremento de la productividad laboral de los individuos, ¿no? Miren, el hecho de tener un objetivo de salud como parte de las políticas económicas de un gobierno genera un impacto sobre la sociedad bastante interesante, ¿no? El hecho de tener una mejor calidad de vida de la población pareciera que no tuviera una concordancia con una política económica. Y es todo lo contrario. Personas sanas tienen mayor capacidad, por ejemplo, de trabajar. Entonces aumenta la productividad laboral. En el Ecuador, ¿cómo está estructurada la salud? En el Ecuador la salud está estructurada. Nosotros tenemos un ministerio de salud pública que, por ejemplo, este ministerio se hace cargo de los subcentros de salud y algunas otras cosas. Pero, por ejemplo, cuando alguien tiene una enfermedad catastrófica o se le manda al seguro social, ¿no? A la parte de la salud del seguro social. No es gubernamental, pero bueno, hay un trato que ha generado varios problemas entre el IES y el gobierno. Me parece que fue para las enfermedades catastróficas. A ver, para los... Sí, me parece que fue durante el gobierno de Gustavo Novoa Bejarano. Pero bueno, en un momento dado se le pidió al IES que se haga cargo de las enfermedades catastróficas. Y para eso el Ministerio de Salud Pública les iba a ir pagando. O sea, es bastante un problema más de burocracia. Pero básicamente les iba a ir pagando al IES para el tratamiento. Pero como se hizo un cambio en la ley, el IES estaba obligado a atender a las personas con enfermedades catastróficas y luego ya tenía que pedir el reembolso. Cuando va a pedir el reembolso al IES, el Ministerio de Finanzas le dice dónde está el reglamento. Y como no tenían reglamento, no les han pagado. Entonces estamos hablando en miles de millones de dólares. Creo que es mil millones o dos mil millones de dólares. lo que le estarían debiendo en teoría. Pero esa es una situación ya, y sí, política, de nuevo, bastante complicada, compleja. Otra cosa que se hace cargo es, qué sé yo, de las vacunas. El Ministerio, ustedes saben, todo el mundo sabemos, nosotros no pagamos un centavo por la vacuna. Sí, y bueno, ahorita una de las cosas que dijo Lazo, si no era ayer, fue en esta semana, que van a hacer cambios para que las personas de mayores ingresos puedan ayudar a cambiar en la tributación para que puedan ayudar a pagar lo que se gastó en lo de las vacunas. En todo caso, se alcanzó ese objetivo, es una de las cosas buenas de este gobierno, y está utilizando, bueno, como punta de lanza y tiene todo el derecho, porque casi nadie creía que iba a pasar, viendo cómo pasó el manejo de la crisis de la pandemia, el gobierno anterior, tan mal, ¿no? No solamente, solo el gobierno, ¿no? Obviamente estaban los gobiernos seccionales, que generaron muchas, muchas, muchas cosas que decir, ¿no? Que reclamar. En todo caso, así funciona en el Ecuador. Los aspectos que hay que considerar por parte de la autoridad económica sobre el objetivo de salud. El número de participantes en el mercado, el precio del servicio, si es público versus privado, ¿no es cierto? Los costos asociados al servicio de salud, la regulación y control del mercado de la salud. Y hablamos de algunas de estas cosas así. Por ejemplo, los mismos médicos tienen alguna obligación. Antes tenían mayores obligaciones con el, por ejemplo, iban al seguro social o a alguna parte del ministerio de salud. Cuando recién se gradúan de medicina, hacen la rural y unas prácticas, algo así. Y así algunas otras cosas que están planteadas, ¿no? Para que se pueda hacer más equitativa la salud en el país. Las características propias del mercado de la salud de cada país. Las externalidades presentes en el mercado de salud. Es decir, por ejemplo, ¿cuáles son las externalidades? La ausencia de valoración económica de salud. Eso nosotros tenemos muy bajo, ¿no? Es decir, casi no valoramos eso. No tenemos una metodología. Insuficiente mejoramiento de la seguridad social. Una baja regulación del mercado de medicamentos. Un nulo fomento de la investigación en salud. Antes de avanzar, la baja regulación del mercado de medicamentos se puede observar cuando hay los sobreprecios, que recién nomás está. O la falta de medicinas, como lo constató el vicepresidente Borrero al inicio. Apenas empezó el gobierno, él empezó a hacer una gira y encontraba que no había las medicinas. Y está proponiendo, no sé si se logre aplicar, que no solamente se tengan los medicamentos directamente, sino que se utilice directamente del ministerio, por ejemplo. sino que se utilicen farmacias, entiendo yo, privadas, o empresas del sector salud privado, para que puedan hacer la entrega de los medicamentos. Entonces, digo, no sé si se pueda regular así, sería interesante. El nulo fomento de la investigación en salud. La ausencia de incentivos públicos para el desarrollo de patentes y medicamentos genéricos. Una mala valoración del costo real de las enfermedades. Bueno, son los métodos de estos. El análisis de la minimización de costos. Todas estas están en unidades monetarias. El análisis de minimización de costos compara las diferentes alternativas con un mismo objetivo de salud y una misma efectividad, pero con distinto costo. El análisis costo-efectividad compara los efectos positivos y negativos de dos o más alternativas con el mismo objetivo de salud. El análisis de costo-utilidad compara los efectos positivos y negativos de dos o más alternativas con el mismo objetivo de salud, expresando la efectividad en años de vida ajustados por la calidad de los servicios. Análisis de costo-beneficio compara los efectos positivos y negativos de dos o más alternativas con objetivos similares o ampliamente divergentes. Los indicadores de salud. El análisis de política sanitaria es la asignación de recursos y la distribución de recursos con relación a la población. Según las condiciones socioeconómicas es la tasa de crecimiento poblacional, la tasa de analfabetismo, la pobreza y extrema pobreza. Digo, como estamos tan mal con el internet, estaba planificado ir ingresando. Sí, ojalá mañana ya puedo bajarme todo eso. Lo vemos y si no, bueno, ya hay que ir revisando, ¿no? Porque la idea es que vayamos aplicando para el Ecuador. El nivel de ingreso de la población, ¿no es cierto? Los indicadores de prestación de salud, la disponibilidad de servicios, la accesibilidad, los indicadores de calidad de asistencia de salud, los indicadores de cobertura. Indicadores de estado de la salud, la tasa de mortalidad, la tasa de natalidad, la tasa de morbiología, y el índice de desarrollo humano. Yo les voy preguntando porque sí me preocuparía. ¿Qué es la tasa de mortalidad? ¿Cómo se calcula? ¿La tasa es la proporción de personas que mueren con respecto a la población total? Sí, la tasa de mortalidad, sí, exacto. Es el número de personas que mueren con respecto a la población. Pero se puede ir sacando también tasas de mortalidad por segmentos de edad, ¿no es cierto? Es decir, tasas de tareas de mortalidad. Lo mismo, ya, la tasa de natalidad. Igual, la cantidad de personas que nacen respecto a la población total. Perfecto. Y la tasa de natalidad, la tasa de fecundidad, perdón. La tasa de fecundidad. Porque una es la tasa de natalidad y la otra es la tasa de fecundidad. La tasa de fecundidad es el número de hijos que tienen las mujeres de entre 15 y 49 años. No se olvidarán, no, esto es obviamente, está conectado con la política económica, pero sí tienen que más o menos tener una idea, ¿no? Obviamente no es política económica como tal, pero son indicadores del estado de la salud de un país y sirve. ¿Qué es la tasa de morbilidad? Es la tasa que estaba vigente con respecto al COVID. Sí, de los casos confirmados y los casos probables de COVID. Bueno, a ver, la tasa de morbilidad en general es la incidencia de una enfermedad dentro de la población. No puedo, no puedo, de variables, bueno, ya no importa. La tasa de morbilidad, entonces, es la incidencia de una enfermedad dentro de la población, ¿no? Entonces, ¿qué tan, qué tan, tantas personas se han infectado, por ejemplo, de alguna enfermedad como el COVID, ¿no es cierto?, con respecto a la población. Yo siempre les digo, o sea, esto está hecho en función de indicadores generales, ¿no? Pero hay otros, por ejemplo, la tasa de letalidad, ¿no es cierto?, cuántas personas mueren. Y esa también se puede hacer por grupos etarios, ¿no?, de edades, por edades, ¿no? La tasa de morbilidad como tal es más alta en jóvenes porque teníamos, pues, yo me sigo incluyendo, ya estoy cerca de pasarme, pero bueno, de mayor movilidad y por lo tanto había más morbilidad entre los jóvenes. Pero la tasa de letalidad era mucho mayor, es mucho mayor en los adultos mayores, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, ¿no? Profe, hay una preguntita. Entonces, ¿la tasa de morbilidad se calcula por enfermedad o en general personas enfermas? Personas infectadas. Eso mismo, estoy queriendo ver, yo tenía aquí un paper, pero... O sea, yo solo le investigué y hablaba de, por ejemplo, del COVID, pero no pensé que era de determinada enfermedad, así. Sí, es una, como eso digo, claro, exacto, es una, pero es de determinada enfermedad, ¿no? O sea, la morbilidad del COVID es cuántas personas se fueron infectando, ¿no? Obviamente, de esas yo puedo ir sacando la morbilidad, morbilidades específicas, ¿no? Híjole, es que eso digo... Bueno, por ejemplo, hay personas que tienen, que son infectadas, pero que no tienen que ser intubadas, creo que se llama, o entubadas, ¿no? Estoy muy, muy, muy claro. Este es. Número de casos, por ejemplo, en la morbilidad en tuberculosis. Número de casos de tuberculosis dividido para la población. Esto, esto en la población, bueno, ustedes entiendo yo que no se han de acordar, pero bueno, en todo caso, sí se da en medición económica. Se tiene que hacer sobre la población en el punto medio, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque hay otra cosa que se tiene que sacar, que se puede sacar como un indicador de salud, por ejemplo, la tasa de... No es la tasa, es de... Ah. Cuando yo tengo la población en el punto medio, yo calculo la esperanza de vida. Vamos a decirles... El indicador más común es de la esperanza de vida al nacer. No sé si se acuerdan, pero bueno, se calcula en función de las tasas de mortalidad de los diferentes grupos etarios, ¿no? Por edad. De hecho, para que sea más eficiente y para poder eliminar, deberíamos integrarlo a años, si no es posible, si es posible a meses, ¿no? Pero a años es lo más común, con tasas de mortalidad. Y luego yo voy calculando la probabilidad en cada uno de esos rangos de mantenerse con X número de años, ¿no es cierto? Entonces, la tasa de esperanza de vida al nacer es, por ejemplo, en el Ecuador de 76... Bueno, dicen que de las mujeres es de 83, no estoy muy seguro, no creo que sea tan alta, pero bueno, de 76 años, por ejemplo, por ponerles un valor, un número de años. ¿Eso qué quiere decir? No es el promedio, ¿no? Sino es el número de años que se espera viva una persona naciendo el día de hoy, ¿no es cierto? En función, obviamente, de las tasas de mortalidad etarias, de grupos etarios, digo, de grupos de edad, vamos así, para no complicarnos mucho. Entonces, claro, la morbilidad también se calcula. Entonces, ahí en esta esperanza de vida se calcula la población en el punto medio, ¿no? Porque yo tengo un número de años. Es más, ya digo, no se deben acordar, pero si ustedes revisan para calcular la esperanza de vida al nacer, se calcula multiplicando por punto 5 a la población, ¿no? A esa esperanza, si quieren. Entonces, bueno, la tasa de natalidad, la tasa de morbilidad. ¿Qué es el índice de desarrollo humano? A veces ese queda en el aire, pero es uno de los más importantes que deberían conocer. Ya digo, me estoy quedando sin memoria en el teléfono, pero esperemos que sí me deje. Ese es como el índice de felicidad, o sea, de cuán bien viven las personas. Bueno, pero el índice de desarrollo humano fue planteado por un grupo de economistas importantes, si quieren, entre ellos Amartya Sen. También se planteaba como un índice compuesto de varios. El uno es esta esperanza de vida, el otro es un índice del logaritmo de la renta, de la producción. Déjenme solamente le pongo también, si tengo, porque fue cambiando. Bueno, entonces, claro, sigue teniendo tres aspectos. La esperanza de vida, ¿no es cierto?, el nivel de educación y el PIB per cápita. Déjenme ver si está este como... Es que no es este, este es una página. Debe haber el de... Y si no, les mando el de la Wikipedia, porque la idea es que tengan siempre claro, pero yo tenía uno de... Aquí está, de las Naciones Unidas. El informe del desarrollo humano 2020. Ya está bien. Debe haber aquí un anexo. Esperemos que haya un anexo. No, no está como paper. Bueno, les voy a mandar ahorita de la Wikipedia. Igual no es algo que esté dentro de la materia, sino... Se supondría que yo les voy preguntando y ustedes me van contestando, pero no hay problemas. Igual, esto es súper sencillo de entender. Ahí está la Wikipedia. Inclusive van poniendo por países. Ya, características del índice de desarrollo. Salud, educación y riqueza, ¿no? Entonces, sacan en salud, sacan la esperanza de vida al nacer. En educación, las tasas de alfabetización, verán que es un índice compuesto, ¿no? La educación primaria y secundaria y superior, así como los años de duración de la educación obligatoria. La riqueza, medida como el PIB per cápita PPA, o sea, ajustado por paridad de poder adquisitivo. Es decir, en dólares internacionales. Además, en el IDH, también en las Naciones Unidas suele elaborar un índice de pobreza multidimensional. ¿Ya les han dado el índice de pobreza multidimensional? Bueno, el índice de pobreza multidimensional es bastante interesante porque va sacando diferentes dimensiones de la pobreza. Igual, yo tengo un índice de pobreza específico, general, línea de la pobreza y un índice de pobreza humana para países en desarrollo que calcula las Naciones Unidas y para los de la OCDE también. Bueno, pero vamos con metodología. Aquí está. Entonces, sí, aquí está. Entonces, verán ese que les mandé el link. Ahí está la nueva metodología que es lo que más me interesaba. Ahí está cómo calcular los diferentes del índice de desarrollo humano. Bien, el equilibrio interno. La capacidad productiva del país, ¿no es cierto? Los sectores económicos, dinámicos y no dinámicos. El análisis de los encadenamientos productivos. Qué pena que no se abrió el Banco Central. La disponibilidad de recursos productivos. La frontera de posibilidades de la producción. La incidencia de factores sociales, culturales y demográficos. La inflación y el desempleo. Y el impulso fiscal. El medio ambiente y el desarrollo sustentable. ¿Por qué es sustentable? ¿Qué fue? ¿Por qué es desarrollo sustentable? Porque debe ser capaz de satisfacer las necesidades presentes y no afectar en las futuras. Perfecto. Porque tiene que... Claro. Ya. Entonces, ese es el desarrollo sustentable, ¿no? Es ser responsables con las generaciones futuras, ¿no? El sostenible es ya un término mucho más económico, ¿no? Miren, la misma diferencia entre ecología y solamente el análisis del medio ambiente genera algunas discusiones. Pero bueno, básicamente ahorita, como solamente una introducción, ustedes tienen una materia que se llama teorías, otras teorías heterodoxas, algo así. Ahí les van a dar eso, ¿no? Pero en todo caso, para ir adelantando, el medio ambiente es un conjunto de elementos abióticos, es decir, energía solar, suelo, agua y aire, y de elementos bióticos, que son ya los seres vivos, como tal, que integran la delgada capa de la tierra denominada biosfera, hogar de los seres vivos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los principales problemas microambientales? La contaminación por ruido, la pérdida de paisajes, bosques y entornos naturales debido al proceso de urbanización, la inexistencia de sistemas de alcantarillado o existencia de sistemas inadecuados. Miren que esto parece poco, pero porque se ha ido desarrollando las sociedades. Pero ustedes saben, habrán escuchado de la peste negra, por ejemplo, en Europa, que fue diezmando a la población, siquiera a un cuarto de la población de esa época, ¿no? O sea, era una cosa terrible. Y eso, principalmente, ya devino en lo que vendría a ser una estructuración de los sistemas de alcantarillado. Ellos no sabían al principio, inclusive pensaban que era por razones esotéricas, tal vez, o religiosas, y en realidad era porque ellos no tenían un sistema de alcantarillado. Ellos, por ejemplo, no sé si han visto como cuando hacen representaciones de las ciudades de Francia, por ejemplo, tenían canaletas, canales abiertos. Acá mismo, en la buena capa, dicen que durante varios años, hasta siquiera la década de los 70, se tenía abierta las alcantarillas, ¿no? Lo que vendrían a ser en la zona rural se le llaman las quebradas, ¿no? Y eso es muy peligroso, es muy malo, que hayan ratas andando por ahí, por ejemplo, es muy grave, ¿no? Entonces, bueno, el sistema de alcantarillado o tener sistemas inadecuados, ¿no? La emanación de gases tóxicos por encima de los niveles permitidos, para eso se necesita, por ejemplo, impuestos pigobianos. Las zonas industriales y complejos productivos mal ubicados, Cuenca, por ejemplo, tiene un problema con el parque industrial ya desde hace años. Se estaba intentando, ya se ha quedado ahí, hasta ahí, esa situación, mover a los parques industriales. El alcalde de esa época hizo chayayacu, pero solo quedó como bodegas y el prefecto, en cambio, estaba con un proyecto para poner un parque industrial en Santa Isabel. Y nada, bueno, a la final eso quedó en nada. ¿Cuáles son los principales problemas macroambientales? La pérdida de los recursos naturales y ecosistemas por la sobreproducción, la pérdida de flora y fauna, los fallos en la planeación ambiental y urbana, la erosión del suelo y desertificación, las inundaciones, los incendios, las derrupciones volcánicas, las sequías y las hambrunas, la contaminación de arroyos, lagos, ríos, cauces, puertos, mares y océanos por desechos tóxicos nucleares o por derrame de petróleo. Ustedes saben que aquí en el Ecuador vamos varios años, las comunidades del oriente, intentando un resarcimiento del problema del derrame de petróleo. Ahí hay un problema, la cosa es que se le quería cobrar a Texaco, parece que por ahí se está perdiendo. De todas formas, si Texaco no se hace cargo, alguien tiene que hacerse cargo. Uno de los descargos que tiene Texaco es que dice, miren, la historia del petróleo del Ecuador es interesante porque nosotros teníamos a CEPE, que era la situación estatal, ahora tenemos una Petro Amazonas, me parece que es. Y claro, ¿quién tiene que hacerse cargo de los derrames? Deberían ser los que estaban extrayendo el petróleo, que en teoría sería Texaco, pero Texaco dice, yo no puedo saber qué tanto es un derrame mío y qué tanto es de la CEPE, que se llamaba en esa época. Son cosas bien graves las que pasan ahí y bueno, la idea es que se necesitaría de un apoyo del gobierno, pero en legislación internacional es medio delicado, parece ser que el haberse inmiscuido en eso Rafael Correa le habría generado un problema a esa demanda. Pero bueno, ya eso son otras cosas. El desarrollo sustentable. ¿Qué es el desarrollo sustentable? Entonces, es aquel que busca satisfacer las necesidades presentes sin compartir la capacidad o destruir la capacidad de las generaciones futuras, ¿no? Es tener conciencia con las generaciones futuras para cubrir sus propios requerimientos a través de los recursos renovables y no renovables en forma eficiente. Al hablar de desarrollo sostenible, se debe profundizar en tres tipos de sostenibilidad. La sostenibilidad ambiental, la económica y la social. Por eso no es sustentable, porque la sostenible es solamente del medio ambiente. La sostenibilidad ambiental, los ecosistemas no sufren alteraciones. La sostenibilidad económica, que hayan sistemas productivos e eficientes en el uso de los recursos. Y la sostenibilidad social, que sería la elaboración de políticas actuales encaminadas a no perjudicar a las generaciones futuras. ¿Cuáles son las dimensiones del desarrollo? Obviamente esto ya se les ampliará en la materia de desarrollo como tal. La dimensión territorial, la social, la económica, la cultural y la ecología. No es lo mismo crecimiento que desarrollo. La dimensión territorial, promover el equilibrio territorial, fortalecer la gobernabilidad y autonomía de los territorios, explotar de manera responsable los recursos, ¿no es cierto? La social, favorecer la cohesión y la igualdad, mejorar la calidad de vida, el respeto de los derechos humanos. La dimensión económica, generar actividad económica, obviamente, generar riqueza, distribuir esa riqueza, ¿no? La distribución de la riqueza. La dimensión cultural, el respeto a la multiculturalidad, la defensa de la cultura propia del territorio o sociedad. Nosotros tenemos un país plurinacional y garantizar el acceso universal a la cultura. Y la dimensión ecológica, ¿no es cierto?, evitar la contaminación, respetar el medio natural y desarrollo sostenible en el tiempo. El vínculo entre el medio ambiente y el desarrollo sustentable, ¿no? Perdón, un ratito, esto no se olvidarán, ¿no? Esto es sostenibilidad. Ahora vamos con lo sustentable. Lo sustentable tiene mayor relación con el medio ambiente, ¿no? Y el desarrollo sostenible. En el sistema 1 tenemos a los recursos naturales. En el sistema 2 tenemos a los recursos poblacionales. En el sistema 3 a los recursos productivos, tecnológicos y científicos. Y en el sistema 4 a los recursos legales y normativos. Crecimiento económico y desarrollo. Mañana es el examen, ¿no es cierto? Bien. Miren. El crecimiento económico es parte del desarrollo. El desarrollo no es solamente crecimiento económico. Bien. Pero tenemos nosotros para generar crecimiento económico y para que la economía se desarrolle, como tal, necesitamos un capital humano, un capital social y un capital económico. El capital humano hay que, para alcanzar el desarrollo y el crecimiento económico, necesitamos que haya una mejora en el acceso a la educación. Una mejor educación a través de la formación. Mayor nutrición y salud, como ya vimos, eso genera un capital humano más eficiente y aumenta la productividad. El empleo como tal y la distribución del ingreso también son importantes, ¿no? En un estado de bienestar, ¿qué se llama? Tengan cuidado, ¿no? La distribución del ingreso no implica que todos tengan el mismo ingreso, ¿no? Tengan cuidado, eso no es posible. Pero sí una redistribución para generar un poco más de justicia social. Desde el punto de vista económico podría ser una forma... Hay diferentes puntos de vista. Yo estoy pensando en Milei porque ganó... Sí saben quién es Milei, es un político argentino que ahorita en esto de las elecciones que se dieron ayer obtuvo una muy buena votación y creo que está dentro del Senado o alguna cosa de eso. Entonces, él, por ejemplo, habla de que no, nada. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué pagar impuestos? ¿No es cierto? Porque los impuestos es una forma de robo por parte del gobierno. Él dice así, ¿no? Pero bueno, en todo caso son teorías bastante respetables. Pero en general, normalmente, como está estructurada nuestra sociedad, nuestra constitución, además, debe haber algún tipo de distribución del ingreso, ¿sí? Dependiendo del gobierno, algunas son mayores y menores, pero alguna distribución del gobierno. Luego, el fortalecimiento del papel de la mujer en la sociedad, ¿no? Que es importante. Pero ya acá hay... Ya más modernamente se habla de los grupos específicos, ¿no? Que serían los grupos vulnerables, ¿no? No solamente de la mujer. De nuevo, repito, ¿no? Si hay... Eso no significa que se deba tener una actitud condescendiente con las mujeres, sino de una forma de deconstruir al Estado y disminuir el impacto, si quieren, patriarcal dentro de la sociedad. O sea, eso no se cambia de la noche a la mañana, aunque hay algunos avances que se han ido dando a lo largo de los años en varios países, incluido el Ecuador. El capital social, la revitalización de la sociedad civil, la creación de redes sociales, redes reales, ¿no? Obviamente no estamos hablando de las APPs necesariamente. Fomento de la participación ciudadana. Se supone que nosotros tenemos un Consejo de Participación Ciudadana, pero no es solo eso. Antes de eso teníamos lo que se llamaban los presupuestos participativos. Una parte del presupuesto de los gobiernos seccionales que venían a ser de los gobiernos rurales, por ejemplo, sí se podía hacer de forma participativa. Una promoción de la cultura emprendedora local también es importante, ¿no? La gente que emprende puede ayudar a generar desarrollo. De hecho, los emprendimientos que son exitosos permiten eso. El capital económico, ¿no? Todo esto es para el desarrollo. Las infraestructuras básicas de desarrollo, los servicios para la producción, fomento territorial de las microempresas, de las pymes y de las cooperativas, ¿no? El sector financiero especializado territorialmente, para eso está conectado con las cooperativas y con las microempresas y las pymes. El sector financiero especializado territorialmente puede ayudar directamente a eso. La mayor queja de las personas que acuden a las cooperativas es que en los bancos les piden demasiadas cosas y es muy complicado de acceder al sector financiero grande, digamoslo así. Igual, el sector financiero sí se ha ido especializando, el de los bancos, por ejemplo, sí se ha ido especializando territorialmente en algunos. Algunos de los bancos se han ido especializando territorialmente. Sistemas territoriales de innovación. Y bueno, eso hay una encuesta que se hizo ya hace algunos años, parece que ya no se volvió a hacer, sobre innovación, ¿no? Innovación y desarrollo. Bien, el capital natural, valorizar el medio ambiente como activo de desarrollo. Hay algunas tendencias a, por ejemplo, poner la parte del medio ambiente dentro de las cuentas nacionales. Sería interesante para ir sabiendo cuánto realmente nos estamos gastando de las futuras generaciones. La diversificación productiva en el medio rural, eso también es muy importante. Aquí pasó alguna vez cuando, algunas veces ha pasado. Por ejemplo, un tiempo estaba la gente decidida, es el mejor ejemplo, porque descubrieron que era muy fácil poner un invernadero y además barato y producir tomates, ¿no? Tomate-riñón. Y el tomate-riñón salía muy bueno. Pero como era tan barato, como puso uno, pusieron mil. Y cuando salieron al mercado, los precios bajaron, porque aumentó la oferta. Pero exponencialmente. Entonces, lo que pasó es que si uno va por el campo, va viendo esos invernaderos ahí abandonados, ¿no? Solamente queda la estructura. Entonces, claro, obviamente, si yo voy a generar una diversificación productiva en el medio rural, eso podría haber servido si es que no lo aplicaban necesariamente todos o lo aplicaban para diferentes productos, ¿no? Pero directamente se fueron todos para el tomate. Pasó en algún momento que se pusieron de moda los caracoles y querían hacer, yo me acuerdo que me fui inclusive a una de estas asociaciones y estuve en una especie de entrevista, estaba haciendo una investigación y ellos, por ejemplo, decían, bueno, nosotros queremos exportar en forma de lo que le llaman escargot hacia Europa. Entonces, yo lo primero que dije es cómo está la asociación, es decir, cuáles son los protocolos. No tenían ningún protocolo. Entonces, como no tenían ningún protocolo, yo decía, bueno, y entonces, o sea, de alimentación, por ejemplo. Unos alimentaban con lechugas, otros con otro tipo de verduras, otros con una mezcla, que sería lo más ideal, y bueno, hay algunas cosas de esas. Y luego las cantidades también, no estaban definidas. Ni siquiera sabían cuáles tenían que quedarse dentro del mismo proceso productivo y cuáles podían ya ser vendidos. Y luego los montos, ¿no? No podían definir un monto porque uno no podía exportar solamente, qué sé yo, unas 100 libras, por poner un ejemplo. Sino esto se daba por toneladas. Lo mismo pasó con el babaco, años anteriores y así. Entonces, básicamente la diversificación productiva en el medio rural es muy importante. Y una planificación del desarrollo sostenible ambientalmente. Y obviamente de ahí nosotros tenemos el crecimiento económico, que también, si bien es parte de, que alimenta al desarrollo, perdón, es alimentado por el desarrollo en general, o sea, si es que hay desarrollo va a haber crecimiento económico, pero el desarrollo económico, como no es solamente eso, también se alimenta del crecimiento económico. El desarrollo económico, entre otras cosas, genera estabilidad social y política. Si hay estabilidad social y política, también hay desarrollo. Entonces, es como una especie de círculo virtuoso. Y obviamente el desarrollo económico genera crecimiento, es decir, genera riqueza, ¿no es cierto? Y la estabilidad social y política también genera un crecimiento económico. Pero este crecimiento económico ya es sostenido a mediano y largo plazo. Es un crecimiento económico sostenido a mediano y largo plazo. Y obviamente al tener riqueza y crecimiento económico, se genera inversión. Que esta puede ser social principalmente. Bienestar y a la final tenemos un estado de bienestar, un bienestar social que se está queriendo alcanzar. Según la CEPAL, los fallos de coordinación son una de las razones principales que explican el lento crecimiento económico en la región. ¿Qué es un fallo de coordinación? Los fallos de coordinación están presentes en el diseño de un programa de política económica. Y a la final ocasionan una tasa baja de cumplimiento de las metas propuestas. Como les habían enseñado, ¿no es cierto? Yo me planteo un objetivo y para poder alcanzar ese objetivo voy a tomar metas que tienen que ser medibles. Y si es que yo tengo un fallo de coordinación, el diseño del programa de política económica va a generar un bajo cumplimiento de las metas propuestas. Existen tres tipos de fallos de coordinación. El fallo de coordinación directa, en este caso es el responsable directo, el gobierno y la administración pública. Un fallo de coordinación indirecta, que vendría a ser como que el sector empresarial no colabora. El fallo de coordinación mixta, gobierno, sector empresarial y las instituciones financieras. Recomendaciones de políticas que formula la CEPAL para lograr el crecimiento económico sostenido. Regular las condiciones de mercado. La idea en todo modelo es evitar los monopolios. El monopolio es distorsionador del mercado, inclusive. Y no es algo que sea deseable en ningún país. Incentivar el ahorro, tanto público como privado. Antes de eso, volver al monopolio. Miren, el mismo Estados Unidos tiene alguna connotación importante. Miren lo que pasó con Microsoft. Microsoft, ¿quién es el principal de la Microsoft? ¿Quién es? ¿Saben? Si yo les digo Bill Gates. Él es el principal de la Microsoft. Sí, ¿no es cierto? Miren, hace algunos años ya, Bill Gates hizo una división de... Se separó de Microsoft y formó una fundación de Linda y Bill Gates, o sea, con su esposa. Parece que se van a divorciar, pero eso ya no es nuestro problema. Y esa extinción le permitió evitar, entre otras cosas, que se le considere un monopolio. No, porque ya se le estaba intentando considerar. Otro caso es el de Facebook, por ejemplo. Que inclusive le llamaron, no sé si al Senado, no sé si han visto eso. Hay un montón hasta de memes de eso. De este... Bueno, de apellido impronunciable. Que es el director principal de Facebook, tratando de explicar por qué, bueno, por qué no se metió en las elecciones de Estados Unidos a través de haberle ayudado a Rusia, decían. Pero bueno, también a ellos se les estuvo acusando de un posible monopolio. Porque ustedes si entran a WhatsApp, ¿quién es el dueño de WhatsApp? Facebook. Y bueno, así, vamos avanzando. Incentivar el ahorro, tanto público como privado. Incrementar la inversión en infraestructura. Intensificar el esfuerzo público, privado, para consolidar los procesos de investigación y desarrollo. Reducir la reglamentación, perdón, investigación, desarrollo e innovación. Reducir la reglamentación y normativas que dificulten la actividad económica. Diseñar políticas para la utilización de recursos dociosos productivos disponibles. Fomentar un clima de estabilidad política, social y económica. Diseñar programas de formación y capacitación de talento humano. El enfoque del equilibrio macroeconómico real integral. Me voy a quedar aquí. Esto quedaría hasta aquí el examen. ¿Dónde estaba? Ah, no, eso estaba acá. Bueno, acá hubo un salto. En teoría, solo me faltaría este sistema monetario de dolarización. Pero, como estamos en el equilibrio macroeconómico, no. Me faltaría solamente desde el equilibrio. Y bueno, un poco desarrollar lo de la redistribución de los ingresos. La regulación económica. Y de ahí sí, mañana mismo cerramos con... Ah, perdón. Las políticas. Estas son políticas de vivienda. Igual vamos a hablar, pero ya hemos hablado también. Pero bueno, en todo caso no entra para el examen. La integración económica y ya. En teoría, ya estaríamos ahí. Pero hay un poco el tema del sistema monetario de dolarización. Me gustaría también hablar mañana. Pero en teoría, hemos alcanzado todos los temas que están planteados aquí. Excepto el sistema monetario de dolarización. De hecho, yo creo que es la redistribución del ingreso también. Porque sí hablamos, pero no está ampliado. Y ya. Eso sería. Pero en todo caso está cumplido con lo que habíamos quedado. Pero todavía me quedan las tres horas de mañana. Para ir desarrollando. Y ya, como hicimos antes. Y ya conectarlo con el libro de Cuadrado Roura. Que especialmente el crecimiento económico necesita bastante trabajo ahí. Pero bueno, en todo caso, ustedes ya tienen ahí para el examen de mañana. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Claro, dígame, Jessica. Bueno, creo que vamos a preguntarlo. Es que usted al inicio de la clase nos dijo que tengamos listo. Le entendí bien. No sé si le entendí bien. ¿Tenemos listos las actividades que hacemos en clase? Sí. ¿Para presentarles? Sí, yo digo porque... Ah, ya. Son trabajos en clases. Entonces, por ejemplo... Ah, y eso, gracias por la pregunta. Porque como que le dije al paso. Para el día de mañana, necesito que se bajen los informes sobre las matrices de insumo-producto. Y que hagan una mini-investigación, algo lo más rápido posible, de cómo está estructurada los diferentes sectores. Eso pueden utilizarlo con la tabla de oferta-utilización, ¿no es cierto? O con la misma matriz de insumo-producto. Si ya le entienden bien. Si no, en la matriz de insumo-producto están los sectores estratégicos, los sectores de islas y esos. Y eso tienen que averiguar y darle un análisis. Parece que ya estaba 2019. Esperemos que esté. Bueno, en todo caso, los que estén... Sí vieron que yo traté de entrar, pero no pude. Entonces, eso. Sí, para mañana también, ténganlo. Eso yo ya les voy a... Dígame. ¿Y eso será que podemos hacer luego del examen para prepararnos? ¿Quiere...? Sí, en realidad sí, porque yo lo que quiero es ir a revisar con ustedes mismos. O sea, yo decía, traten de bajarse ya los archivos. Ya no hagan ninguna análisis. Ah, ya, ya, ya. Bájense la matriz de insumo-producto, los sectores estratégicos. Entonces, hay una tablita ahí dentro de la matriz de insumo-producto. Y bueno, y si es que piensan que sí le van a entender con la matriz de insumo-producto, y si no, también bájense las tablas de oferta-utilización. Las últimas que haya. Ya, no vamos a hacer un análisis histórico. Solo para avanzar más rápido, porque hoy día traté de bajarme. No hubiéramos avanzado como avanzamos ahorita, pero en todo caso hubiera quedado más entendido. Pero bueno, listo. Eso sería entonces. Nos vemos el día de mañana. Ana, yo ya les mando por mensaje si el examen es a la primera hora o a la última. Creo que sí era a la primera hora, me dijo Santiago. Listo. Gracias. Ya nos vemos. Eco, no nos pregunta más. A ver, pregúntenos más, sí. ¿Todos los archivos y PDFs que nos ha mandado al grupo también entrarían en el examen? Claro, claro, son temas para leer. Y lo del libro, obviamente. Ya, Eco. Sí. Me parece que son capítulos 6 y 7 que hemos profundizado en el libro. Ya. Si no hay más preguntas. No, Eco. No, no.